El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Islam es una religión que necesita a la construcción, a la reconstrucción, la rectitud y la reparación. Y Allah, alabado sea, nos ha dado esta misión al considerarnos vivir en esta tierra. Asimismo, todas las religiones celestiales incitan a los valores más nobles y sublimes. En este sentido, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, cité a Moisés durante treinta noches que completé con diez noches más. El encuentro con su Señor duró cuarenta noches. Antes de partir hacia la cita, Moisés dijo a su hermano Harun, ocupa mi lugar ante mi pueblo y ordena el bien y no sigas el sendero de los corruptos. Del mismo modo, en boca de Getrón, que la paz sea con él, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, solo pretendo su bienestar en la medida que pueda, pero mi éxito depende de Allah. A él me encomiendo y ante él me arrepiento. Pues así no hay lugar de dudas de que el mantenimiento de los servicios públicos que el Estado construye y desarrolla es una de las imágenes de la rectitud cuyo beneficio atañe a la comunidad entera. Pues los servicios públicos no son de una propiedad privada de nadie, sino que son de la sociedad entera y benefician a todos los miembros en general. De ahí que tendremos que preservarlos y enfrentarnos a todas las personas que pretenden corromperlos o causar daños. Asimismo, todo el personal de los servicios públicos debe llevar a cabo su trabajo con sinceridad y perfeccionamiento. Refiriéndose a esto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dice en un hadith, alama cuando uno de ustedes hace algo que él lo haga bien, es decir, cuando uno de ustedes hace algo bien hecho. De modo semejante, los usuarios tienen que utilizar estos servicios públicos con responsabilidad sin caer en excesos y, a la vez, el mantenimiento de los mismos ante cualquier daño. De ahí que nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, nos dice, ni perjuicio sin intención, ni venganza, es decir, el perjuicio con intención. De esta manera, se establece la cooperación entre los individuos de la misma sociedad en hacer el bien y realizar la utilidad pública. Al respecto, Allah alabado siya dice, en otra ley del sagrado Corán, cooperen con ellos a obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad, y tengan temor de Allah, pues Allah es severo en el castigo. La protección de las instalaciones públicas es un deber religioso, nacional y humano también. Este deber no se limita a preservarlos únicamente, sino implica contribuirse en su desarrollo. En ese aspecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, nos dice, las buenas obras que alcanzarán a un creyente después de su muerte son el conocimiento que haya aprendido y difundido, un hijo erecto que haya dejado en el mundo, una copia del sagrado Corán que deja como legado, una mezquita que ha construido, una casa que ha construido para los viajeros, un canal que había excavado, y la caridad que haya dado durante su vida cuando tenía buena salud, pues la recompensa de estos actos le llegarán después de su muerte. Del mismo modo, tendremos que preservar las vías públicas y evitar cualquier forma transgresiva como el hecho de invadir partes en beneficio propio o echar la basura ahí. También las personas que no pueden contribuir en el desarrollo de estas obras públicas de infraestructura tendrán que incitar a los demás a realizarlo para cumplir con los consejos de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quien nos dice, quien anima a hacer algo, bueno, es como quien lo hubiera hecho. Además, Allah alabado sea, dice en el sagrado Corán, Allah no ama a los corruptos, y en otra ley dice, Allah dice también, Allah no ama a la corrupción. Por ese motivo, tendremos que racionalizar y asumir la utilización responsable de los servicios públicos, tanto escuelas, hospitales, carreteras, los medios de transporte, entre otros, pues no está permitido manipularlos, ni devastarlos, y tampoco utilizarlos indebidamente. Debemos saber que ante Allah seremos llamados a comparecer. Pues así, no cabe la menor duda de que la preservación de los servicios públicos forma parte del conjunto de las enseñanzas que nos conducen al bien y que nos llevan al éxito, tanto en la vida mundana como en la del más allá. El profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él nos indica que evitar causar daños representa uno de los pilares de la fe y uno de los tipos de caridad, así como uno de los motivos que conducen al paraíso. En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dice, la fe presenta más de 60 o más de 70 ramas, es decir, grados. La más elevada de ellas es la afirmación de que no hay Dios excepto Allah y la más baja es quitar algo dañino del camino y el pudor es una de las ramas de la fe. También el mensajero fue preguntado en una ocasión sobre quién es el mejor de los musulmanes. El profeta respondió diciendo que él no perjudique a los demás musulmanes ni con su mano ni con su lengua. También dice, en verdad, he visto a un hombre disfrutando de las delicias del paraíso por un árbol que había quitado del camino, el cual perjudicaba a los musulmanes. También dice, no hagas mal a nadie, pues sería una sádaca caridad a ti mismo. Sin lugar a dudas, se resalta la importancia de tener conciencia, de velar por el buen estado de las instalaciones públicas y preservarlas a través de inculcar el sentido de la responsabilidad religiosa a fin de proteger la patria y desarrollar sus recursos. Pues Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, en ese sentido, tengan temor de Allah y rectifiquen sus obras que nada tendrán que temer ni estarán tristes el día del juicio final. Suplicamos a Allah, alabado sea, que preserve a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Gracias. Gracias.